Desde hoy, 22 de abril, el uso de mascarillas en cualquier espacio ya no es obligatorio, según lo anunciaron las autoridades de salud ayer. La prensa gráfica realizó un recorrido por algunas calles de San Salvador para constatar el uso del tapabocas. Durante el recorrido, se pudo observar que la mayoría de salvadoreños aún la continúan usando en los mercados y también en el transporte colectivo. Sí, yo la voy a seguir usando donde haya iluminaciones de personas, porque es lo más... hay que cuidarse. La mascarilla queda a opción de la persona, la persona pues decide si usarla o no usarla. La opción es personal, amigo, yo velo por mi salud y otra persona vela por su salud y la de su familia. Mientras que otros opinan diferente y aseguran que aplican otras medidas sanitarias. El lavado de la mano, el alcohol siempre, porque incluido aquí ando el alcohol también, en cualquier momento. Uno se agarra en cualquier cosa, en el bus, pues lo mismo, yo sí, siempre lo he mantenido. A veces me la pongo, pero a veces no, porque me ahogo. Mientras tanto, en los centros escolares, algunas madres de familia opinan que el uso de esta medida de protección debe continuar. Yo digo que todavía tenemos que esperar un poquito más porque tenemos que estar seguros que ya no nos vamos a afectar de esa enfermedad que dice. Médicos calificaron la decisión de eliminar la obligatoriedad de la mascarilla como prematura, tomando en cuenta la falta de información sobre los contagios para analizar el comportamiento del virus. Los expertos en salud recomiendan que mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas aún deben usar mascarilla. También recomiendan su uso en espacios públicos ubicados en interiores, transporte público y eventos masivos. Gracias. 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 Gracias.